Profesora, qué bueno es saber de que su institución educativa, como en este caso el peruano e italiano, hace lo que el presidente Bianca Humala tanto mencionó, sobre todo lo que es la inclusión. En este caso, la inclusión de niños especiales en su institución. Sabemos de que esto ya usted lo hace desde hace unos años atrás. Muy buenos días, en especial a ustedes por darnos la oportunidad de este día. Sí, la institución peruana e italiano tenemos ya, gracias a Dios, 10 años de fundación. Desde el primer año que se creó, tuvimos la mira nosotros de realizar la inclusión, en especial a los niños con una discapacidad intelectual leve, y en especial a todos los niños que han salido ya del SEVE Casa Grande. Porque de acuerdo a ley, nos pide a nosotros que podamos hacer esta inclusión, darle la oportunidad, porque todos tienen el mismo derecho de aprender. Y lo importante, profesora, por ejemplo, hoy día los niños han salido a conocer las instalaciones del municipio de Casa Grande, y estos niños especiales también participan de todas las actividades como todos aquellos normales. Sí, al igual que todos tienen la oportunidad también ellos de salir y conocer. Entonces, como ellos participan en esta aula, nosotros estamos haciendo ahorita lo que corresponde el conocimiento de todos los lugares de nuestra municipalidad, perdón, de nuestro Casa Grande, como son las instituciones. Dentro de ello hemos venido a que conozcan también y sean partícipes de este aprender de día a día, y que tengan la misma oportunidad de todos. Y gracias a las personas que nos reciben en las diferentes instituciones, como es también el municipio, le dan la oportunidad a ellos para que también se puedan desplazar igual que el resto de niños. Muchas veces hay alumnos padres de familias que quisieran que estos niños especiales no estudien en alguna institución tal vez como el peron italiano, pero sabemos de que hay una buena aceptación de todos los padres de familia. Sí, gracias a Dios, a la sensibilización que se está realizando año a año por parte del CVE Casa Grande. Entonces, tenemos la aceptación, ¿no? Yo creo que a más tiempo se le puede enseñar al niño el compartir, el vivir con estos niños con diferentes habilidades. Podemos hacer un mundo mejor, porque gracias a esta oportunidad que tenemos, que participan en el educarse día a día, ellos son más limpios de corazón. Pueden brindar simplemente un amor sincero a todas las personas. Y gracias a esta oportunidad que ellos tienen de dar ese amor a los niños especiales, entonces podemos hacer un cambio en nuestro Casa Grande. Muchas gracias. Es así como la institución creativa peruana-italiana de Casa Grande hace la inclusión social, admitiendo dentro de sus alumnos, alumnos con discapacidades menores, como el caso de esta niña, que vemos que está muy alegre, y el niño que también está estudiando en esta institución creativa. Quiero felicitarlos esta actitud que tiene, y que ojalá de que todas las instituciones nacionales y privadas puedan tomar el caso del peruano-italiano.